Muchas veces yo escucho que la gente dicen rabona a una mujer. ¿Es una mujer muy bonita o qué significa esto? No, es que nosotros lo que decimos es que cuando una mujer tiene el poto muy grande le dicen potona. Pero ya cuando es demasiado grande se le dice rabona. ¿Por qué? Porque ya eso no es un poto, es un rabo. ¿Y quiénes tienen rabo? Las vacas, los caballos, ¿no? Ya visto que tienen esa forma, un potito muy grande. Por eso le dicen la rabona. Gracias, eso explica mucho. Por eso es poto, potazo y rabo. O como es la... Cuando es chiquito es potito. Cuando es normal es poto. Cuando es grande es potazo. ¿Ah? Pero cuando ella es muy grande es un rabo. Y cuando es demasiado grande es un rabazo. Y la mujer que tiene un rabo muy grande se llama rabona. Yo tengo... Potito. ¡Aufídense! 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 ¡Aufídense!